¡Suscríbete al canal! Tengo entendido que tengo que sobrevivir de alguna manera Vamos a ponernos este bote, yo creo No vamos a invitar a nadie Y si tengo entendido, tengo que huir del tiburón hasta que... Tengo que huir del tiburón y ya está a punto A mí me invito a alguien a unirme, pero no me interesa Quiero probarlo porque estoy probando juegos diferentes de Roblox Así que si alguno de ustedes tiene algún juego de Roblox Que les gustaría que yo trajera al canal Recuerden hacerlo ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ok, podemos conducir, tenemos que esquivar el tiburón o matarlo, ¿no? Eso es lo que entienden, ¿no? El tiburón El tiburón está por allá Cuidado por ahí Un jet ski Un bote de pesca ¡Lol! ¡Lolololololololololololo! ¡Vira, mira, 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 mira! ¡Uuuh! ¡Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos de ellos, no! LOL LOL, LOL, LOL Y se puede bajar la vida al tiburón Me pregunto como Si le doy aquí al 1 Me bajo Y si vengo aquí poder disparar Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Tengo que recargar Corre, conduce Vámonos de aquí, que perdí el Ah, no, no, no Detente, detente Presionamos el 1 otra vez, nos salimos de aquí Cogemos el arma otra vez ¿Dónde está el tiburón? Ahí Recargamos otra vez A ver si vemos el tiburón Nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos Estaba viendo Josh hoy Así que hoy estoy quemando tiburones Me voy a mover de aquí Porque no quiero que me vaya a cansar El tiburón está cerca por ahí O es Vamos a ir a ayudar a estos pobres Hasta por la gente Ok, tienen todo el mundo Montaron a todos los supervivientes, ¿no? Perfecto Ok, el tiburón está ahí Parece que aún tiene ganas de De seguir siendo tiburón Así que me bajo de aquí Me monto en el arma A ver, ¿dónde está? Vamos a ver si Uno, no me gusta esto Máte de aquí Ok, sigue ahí Sigue ahí atrapado Recargamos Sigue atrapado ahí Por alguna razón Bueno, 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 bueno Le estamos dando Se va a molestar el tiburón Vámonos de aquí, nene Que el tiburón se está molestando Vamos a A No, 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 no No, 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 no Qué mordisco me metió, ¿no? Qué mordisco me metió el tiburón, loco A ver, vamos para arriba A ver si lo podemos ver mejor Le bajamos la mitad de la vida O sea, me pasa por estar cucando el tiburón Me hubiese ido corriendo Alguna otra parte del mapa Y a lo mejor no me hubiesen No me hubiesen dado Tal semejante golpe Pero bueno No podía aguantarme Oye, tenía que disparar Tenemos una tienda también Que podemos comprar armas Por lo que veo Tengo 10 puntos Estos 850 Acá 50 para esto Quiero ver cuántos puntos me dan De acuerdo al daño que hice No sé si eso afecta Pero aquí tenemos Diferentes vehículos motorizados Con armas y cosas Bastante bien Quisiera ver cuánto me van a dar De puntos Para ver si es un Si es factible, ¿no? Porque muchos de estos juegos De Roblox son Un robo de dinero, ¿no? Son para robarte dinero Y lo que hacen es que Ponen un juego semi divertido Pero que te tardarías Horas y horas y horas Cientos de horas Para poder desbloquear Otras cosas Y que están hechos Para la gente Que no puede esperar Gaste dinero en comprarlo, ¿no? Así que pues No lo sé si es esto Uno de estos Vamos a ver cuántos puntos me dan Morí Así que no sé si me dan puntos Por sobrevivir Si no pues vamos a jugar una más A ver Qué tal se nota, ¿no? Mira, tenemos un tipo Por ahí dando vueltecillas Estoy pensando hacer Un tipo de video especial De un par de minutos Quizás Para traer varios juegos De Roblox diferentes Y ver si a alguno De ustedes les interesa Algunos de estos Recientes, nuevos Que van saliendo poco a poco Mira, estos todos Van a sobrevivir El tiburón está bastante lejos Por lo que veo De hecho el tiburón Ni lo veo No sé dónde está Uh, parece que ahí le dio Al... Uh, lol, 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 lol ¿Se salvaron? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Mataron al tiburón What? Lol, ¿qué le pasa al bote? ¿Y esa gente recibe dinero Ahora? ¿O cómo funciona? Esa gente solamente Son los que se llevan puntos ¿No? O acá No sé si... No sé si sea Lo mejor Pero ya sabemos Que tenemos que sobrevivir Para llevarnos puntos Así que A jugar A ver si tenemos suerte Y ahora Vamos a coger Vamos a hacer ahora Huida, huida Hoy nos vamos de huida En vez de ir a por él Vamos a ir a jugar huida Vamos a correr Y evitar Todos los que mueran Uh, pues vamos a morir rápido Para hacer tiburones Creo que es una buena idea ¿No? Morir para hacer tiburones Vamos a jugar Con este barco Eh, porque quiero hacer tiburón Y creo que con este barco Me van a ver Vamos a decir Pero desgraciado Te vamos a matar Te vamos a matar Y todo el mundo va a decir Pues sí Y me voy a convertir tiburón Que quiero probar Cómo funcionan los tiburones Así que Eh, vamos allá ¿No? Hay un montón de gente Con barcos Más, más poderosos Me imagino que la idea Sería jugar en equipo En uno de los barcos grandes Y tener mucha gente Disparando Y así evitar que los Ok, como Primero que nada Cómo, cómo conduzo Cómo conduzco esto Bien Mirá ya ese mega barco ahí Vamos a buscar Lo primero que vamos a hacer Es buscar el tiburón Vamos a buscar el tiburón A ver si me da un mordisco En mi barquito En mi barquito Tan pronto lo vea Me quedo quieto Y me dejo que me mate A ver Dónde estará El maldito tiburón No, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Me quedo quieto A ver si me come Eso es lo que quiero Ok, el barco se me está destruyendo Pero te voy a dar un par de golpes A ver si logro hacer Que me destruyas el barco No, no, no Pero ven acá Pero ven acá, loco Bueno, entonces Si no quieres ¿Por qué atacó el otro barco? Yo estoy ya a mitad Ya yo no puedo hacer nada No, el mato va a ese completo Yo creo que en todos los golpes Que le dimos ahí El tiburón va a decir Pero deja de darme Y voy a ir a por ti A ver si lo haces así No, ¿para dónde se fue? ¿Dónde está el tiburón? Ahí está Vamos a aprovechar todo eso Y vamos a dispararle al tiburón este Venga, que vamos a matar a este tiburón Recarga El maldito rifle ese Pero ven acá Ah, está peleando con Está peleando con otra gente Vamos a pegarnos el tiburón Este barco ¿Puede conducir? Si se puede, creo que sí Lo que no se puede es virar casi A ver, a ver, a ver Detente Para, para, para No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, el barco El barco, detente, detente Mi barco no se detiene ¿Qué hago ahora? No ¿Qué hago? ¿Qué hago, loco? Mi barco está dando vuelta Vamos a ver si lo podemos pillar aquí No, pero por favor Barco No me huyas Ahí está Gracias al cielo Cómeme, cómeme Eso es, eso es Qué malo eres, amigo mío No, 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 no Ah, no, loco What the fuck Lolazo Podemos disparar bajo el agua y todo Le estoy dando Quiero llegar a ver si consigo un barco que me rescate A ver si este me ve Por favor, por favor Bueno Si sobrevivo en el agua Creo que puedo sobrevivir El tiburón me puede matar en cualquier momento Eso sí Hay varios tiburones ahora, como pueden ver Así que ahora las posibilidades de morir son bastantes No tengo ningún Low hole ¿Habrá visto este tiburón? Si, si, si Que me vio Si, 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 que me vio Si, que me vio Si, que me vio Si, que me vio Es muy malo Nadando con tiburones Papá Nada Lol, lol, lol ¿Me vio? Nah, si es muy malo No me va a matar Estamos a salvo Pero me vendría bien un barquito que me ayudara a salvarme Para no tener que estar brincando por el agua Lol, lol, lol Vamos a matar a Leo Mira a ese tiburón ahí ¿Qué hace? ¿Y cómo funciona la vida de los tiburones entonces? Si son más de uno A ver, ¿qué ves que matamos uno y ya está? ¿O tienen la misma vida todos o algo así? Obviamente el juego no está en mucho avance todavía Uh, uh, uh La lancha, la lancha Epa ¿Pie un tiburón debajo de mí? No, no Destruyeron la balsa también Están buscando gente para matar Así que yo como que ya quedan 50 segundos Vamos a huir mejor Vamos a huir un poco A ver A ver cómo hacemos esto Ahí me queda un barco por lo que veo Vamos a correr y vamos a huir un poquito Por favor, no me hagan morir No me dejen morir aquí No me dejen morir aquí, por favor Y los tiburones me quieren matar Matar a los tiburones, lol Déjenme llegar un barco por lo menos Lol, 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 pobrecito Lol, 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 los tiburones están comiéndose a todo el mundo Ok, ya estamos en mejor sitio A ver dónde está el tiburón Siento para allá Y sobrevivimos A ver cuánto dinero nos dan Matamos el tiburón O muere el tiburón de viejo Probablemente lo que pase Y me dan 20 Pues vale la pena bastante, ¿no? Sobrevivir 20, tenemos 30 Ya casi estamos a punto de comprar Una mejora El juego está bastante divertido Obviamente los barcos son bastante chapuzas Pero bueno Poco a poco van saliendo cositas mejores Así que nada gente Si tienen algún juego de reblox Que les gustaría que yo trajera al canal Solamente tienen que dejármelo saber En los comentarios Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.